Hasta el 31 de enero puedes solicitar ayudas europeas al líder para proyectos empresariales en las zonas rurales de Jerez, el puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Chipiona o Trebujena. Infórmate en jerezrural.com. GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, comprometidos con tu futuro. Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía, Europa Invierte en las zonas rurales. Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados, las temperaturas bajan con las máximas alcanzando los 14 grados, las mínimas se sitúan en los 6, vientos fuertes en noreste. En Chipiona, cielos despejados, temperaturas que bajan alcanzando los 14 grados de máxima y los 8 de mínima, vientos fuertes en noreste. En Rota, cielos despejados y temperaturas que se mantienen, con los 15 grados de máxima y los 5 de mínima, vientos fuertes en noreste. En Trebujena, temperaturas que bajan alcanzando los 14 grados de máxima y los 5 de mínima, cielos despejados y vientos fuertes en noreste. Mañana jueves 10 de enero amanecerá en Sanlúcar a las 8.38 horas y la puesta de sol será a las 18.28. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 5.49 horas y la siguiente pleamar a las 18.10. La única bajamar de mañana será a las 12.14 horas. Mañana tendremos 9 horas y 50 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.33 horas. El tránsito solar será a las 18.30 horas.